Vamos a comenzar nomás a desviar toda la información en el día de hoy. Comenzamos con el informe policial a cargo del oficial Quintero, que no tiene buenas noticias sobre un accidente de tránsito que ocurrió en la ruta Polco. Aparentemente, dos motocicletas iban corriendo picadas y una de ellas impactó contra un auto que venía circulando por la ruta. Esta información y mucho más nos brinda el oficial Quinteros. Tuve un accidente de tránsito el día de ayer, en horas de la siesta, por la ruta Polco, digamos ahí frente al barrio anexo de Ángel Vicente Peñalosa, que es el barrio Victoria Romero. Ahí protagonizado por un vehículo, un fiat tipo, fiat tipo color así, bordoso, conducido por Eduardo Vargas, quien al intentar girar hacia la izquierda para que se estaba yendo hacia la propiedad del mismo, dos motos que aparentemente iban corriendo picadas, digamos, una trasera picada, una pasa y la otra no se percata a gran velocidad porque hay una frenada de 22 metros de frenada y no obstante ello lo mismo impacta en la parte trasera del vehículo, que le nombré una moto, una onda Titanic, color negra, conocida por Marcos Corzo, de unos 18 años de edad aproximadamente, y acompañado de un chico de apellido Rodríguez, David es el nombre, ambos se iban sin casco protector y colisionaron la parte trasera al lado izquierdo del vehículo, resultando con lesiones de consideración, el condoctor tendría fractura en una de las manos, también aparentemente problemas con uno de los tendones en dicha mano, y en zona de alguna de las piernas, que todavía no tenemos bien cuál es el tipo de lesión, si es grave o leve o grave o gravísimo, para poderla calificar legalmente. Y ahí tenemos el acompañante, que es el chico Rodríguez, que tendría, no tenemos todavía, pero tendría una fractura en la costilla y en alguna de las piernas. Todavía no tenemos confirmado eso, pero en el día de la fecha vamos a tener esa confirmación, cuando nos manden, digamos, las actuaciones de la ciudad capital de La Rioja, de la Comisaría Tercero. ¿Esto han sido trasladados en el momento, según la información que tenemos, digamos, a la ciudad capital principal, no? Sí, inmediatamente fueron trasladados, no sucomio, no sucomio, para mayor complejidad, y estamos esperando, digamos, porque allá en la ciudad capital de La Rioja, tenemos un médico policial, que se constituye en el Verabarro, y él, juntamente con los médicos que lo atienden en ese no sucomio, plasman el informe, y después nos envían a nosotros las actuaciones preliminares que hace la Comisaría Tercera, para saber fiacentemente cuál es el tipo o el grado de lesión que padecen los mismos. Muy bien, otra vez tenemos que decir, por la inconsciencia de, digamos, de realizar estas picadas clandestinas, estas picadas que se hacen en algunos sectores de nuestra ciudad, tienen nuevamente consecuencias principales, ¿no? Sí, es lamentable, o sea, se está investigando bien, supuestamente sería por una picada, habría testigos presenciales del hecho, que está trabajando con la Comisaría Segunda sobre el mismo, es ahí donde se está instruyendo la causa, y la es lamentable, porque producto de esta picada, miren lo que termine, gracias a Dios, que no tuvimos que lamentar algunas víctimas. Exactamente, y bueno, y también el hecho de no usar el casco protector, otra de las consecuencias que por ahí nos llevan a tener que lamentar víctimas en este caso, en este tipo de hechos, pero bueno, gracias a Dios en este caso no ha sido así, Principal, ¿no? Sí, gracias a Dios, y el auto sería de fibra, está compuesto por fibra en la parte trasera, porque si hubiera sido de material de chapa, estaríamos hablando de otra consecuencia más grave. Exactamente, bueno, Principal, respecto a una denuncia de un señor de apellido Peña, ¿no tenemos información, tiene alguna información sobre una denuncia de una sustracción de dinero de un vehículo privado, digamos, de un vehículo en la zona céntrica de nuestra ciudad? No, por el momento la policía no tiene conocimiento, no está trabajando. A medida que se radique la denuncia, nosotros vamos a trabajar.